Buenas noches mi gente, soy la nena Sandoval y una vez más me encuentro con personajes que forman parte de la cultura picotera. El turno es para el señor César Romero, conocido como el Boki, que ha sido una insignia para el gremio picotero y está su hijo Billy, que también va por el mismo camino, es su hobby, porque él tiene su profesión, pero sabemos que le gusta y también le apasiona esto de la cultura picotera. Señor César, bienvenido a la página del Black Tower Music. Gracias a ti, nena, a todo el equipo que elabora con ustedes. Y aquí me tiene. ¿Aquí lo tengo? Sí, aquí me tiene. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Billy. Bienvenido a la página. Hola, nena, muchas gracias por esta invitación y de antemano darle la gracia al señor Leonardo Torrenegra por tenernos en cuenta, por esta invitación que nos hace participar en la página de Black Tower Music con este excelente programa que soy uno de los seguidores, soy sincero, casi toda la semana siempre veo a algunos de las entrevistas cuando tengo tiempo y bueno, aquí espero en este tiempo aquí apoyando aquí a mi papá y comentar algunas cositas sobre el picón. Bueno, para muchos de pronto que nos están viendo no saben que ya el señor César va a cumplir 51 años de pertenecer a esta cultura picotera. El domingo los cumple, ¿cierto, señor César? 51 años de estar manipulando estos aparatos. Pero el rojo es el de sus amores. Sí, hubieron dos picots de mis amores, yo aunque he sido uno de los DJs, pues que he recorrido casi por los mejores picots de Barranquilla, sin duda alguna, he manejado más de 15 aparatos de estos y dos de Venezuela. Pero el rojo tengo, recuerdo porque el rojo, después que salí del timbalero, que han sido dos picots insignia, en el timbalero me inicié como grande y terminé en el rojo y ahora de la familia Romero. ¿El rojo pertenece actualmente a la familia Romero? Sí, correcto, gracias a mi compadre Edwin Madera, es de la familia Romero. Señor César, hablemos de esa trayectoria, ¿cómo empieza usted en todo esto de la cultura picotera? ¿Quién lo lleva, cómo se enamora de todo esto para tener 51 años de estar perteneciendo y siempre estar constantemente formando parte de ella? Bueno, yo me enamoré de, primero me enamoré de la música, desde muy niño empecé a escuchar emisoras, es que yo soy, yo nací en Planeta Rica, en la misma tierra de Ralphie, pero aquí somos de, somos, hasta estudiamos juntos, de la misma tierra, me vine muy pequeño, yo me vine más pequeño que Ralphie, pues en oído a la música y me llevó, me llevó la, como digamos, cuando yo estaba aquí en Barranquilla, cuando comencé que yo trabajé en el mercado, allí me enamoré de la música porque yo llegaba al Banco de la Costa y en el Banco de la Costa era donde se reunían los, los que traían la música, entonces, en eso entonces, ahí conocí también a Conce Hernández, el dueño del coreano número uno. Y de ahí me inicié, me gustó, fue más la música. ¿Soy usted un melómano? Sí, soy un melómano, gracias al señor. Pero la trayectoria es grande porque veo un poco de trofeos y veo, y hasta un Congo de oro, háblenos un poco de eso. Bueno, de trofeos, te digamos que no, no es por machucar cosas así. No, pero veo bastante. Sí, eso sí. No, señor, modestia aparte, hay que reconocer cuando una persona es buena y cuando le han hecho tantos reconocimientos debe ser por algo, porque a nadie le van a hacer reconocimientos porque sí, ¿cierto? Hablemos un poco de ese Congo de oro que me llamó la atención. Ese Congo de oro, eso lo dio la alcaldía y la troja, se lo dio ahora que vinieron los, vino Tilda Roy, Bopold Maciamina, estuvo la orquesta Browin, ahí el rojo fue el anfitrión del sonido y le hicieron entrega cuatro congos para los músicos y un Congo le dieron al rojo. De ahí nace ese Congo de oro, con autoridad de la alcaldía y la troja, Music. O sea, ¿usted cuántos reconocimientos tiene aproximadamente? Bueno, mi amor, decirte que tengo bastante, porque tengo por ahí una, tengo dos cabas llenas de puro, eso es lleno de salsa, con la salsa, la salsa, la balada. ¿El fuerte suyo es la salsa? ¿Qué he competido? ¿O es todo en general? No, yo sí me lo mando, a mí me gustan todas las músicas, sobre todo soy enamorado de la música nuestra, la música costeña. Ah, ok. Y manejo la música africana, porque si, todo el mundo me dice que yo fui el picotero que partí la época en dos, porque yo fui quien puse la música africana aquí en el año setenta y cinco hacia arriba. ¿En qué pico estaba en ese entonces? En ese entonces estaba en el timbalero. Ah, porque el timbalero, usted sabe que el timba es timba, ¿verdad? El timba es timba y este señor estaba de la mano del timba. Sí, porque es como la misma línea, ¿verdad? Correctamente. Porque este es un picot también veterano. Sí, el rojo tiene cinco años más de trayectoria que el timbalero, se llevan cinco años según mi señor Álvaro Reyes, que fue el que inició el rojo. O sea, primero fue el rojo que el timbalero. Cinco años primero. Ah. El timbalero tiene sesenta años, el rojo tiene sesenta y cinco años. Pero el rojo, el rojo, ahorita que estaba hablando con Billy me estaba comentando que el rojo ha pasado por muchos dueños. Sí, ha tenido cuatro dueños. Pues yo lo conocí cuando era de los Pereira. De los hermanos Pereira, ahí lo administraba yo, era de Álvaro Reyes, Álvaro Reyes fue la persona que inició el rojo, después le vendió el nombre a los hermanos Pereira, los hermanos Pereira también se echaron y se lo vendieron a Dairo Yepe. Ok. De Dairo Yepe pasa el nombre a mi persona. Y en manos mías pasó a Lizardo Martínez, siendo mi nombre. Ah, ok. Lo tuvo Lizardo Martínez y lo tuvo Nacho, un cabo de la policía. Pero hijo bueno, vuelve a casa. Pero yo era quien lo... Usted siempre fue el DJ. Ah, usted era el ticotero. Administrador y DJ a la vez. Y seguí con el rojo. Hasta ahora que yo pensé que el rojo se iba... Iba a decaer. Sí, se iba a acabar porque el rojo de pronto cuando los Martínez se aburrieron, el rojo se acabó en ese momento. Por eso es que yo paso a varios picos. Ah, ok. Porque el rojo en cada espacio que hacía, yo quedaba en el aire. Ya. Entonces iba a otro picó. Dos, tres, cuatro, cinco meses y por eso toqué varios picos. Ahí hubo un completo agrado con mi compadre Edwin Madera de que él sabía que a mí me gustaba el picó. Imagínese. Él quería que yo, él quería que yo, él me dice, dicele a mi compadre y yo no lo pongo a administrar troja, a él no le gusta eso. Y le doy también las gracias hoy en día a un amigo que está en el cielo, como Lucho Mesa, que le hizo entender a mi compadre Edwin Madera, le dijo, él mismo me contó, un mes antes de fallecer, te llegó la suerte, porque hablé con tu compadre y tu compadre te va a ayudar. Él te tiene una sorpresa. La sorpresa fue que mi compadre me llamó y me dijo, ah, compadre, lo voy a ayudar. A usted no le gusta nada, esa era como Edwin Madera, una persona abierta y él, lo voy a ayudar, le voy a armar el rojo. Yo pensé que era mentira. Y le, bueno, compadre, a los dos días me llamó y llamó al cole. El cole es acá. Áramele un pico a mi compadre, pero, pero que, bueno, buenos aparatos. Y de ahí el rojo nace, ya yo tenía la música, yo tenía mi discoteca, porque yo siempre había coleccionado. Yo tenía el corazón, que era la música. Claro. Y de ahí inició el rojo, hasta lo que estamos y pensamos, ahora después que pase el carnaval con el favor de Dios y que pasen todas estas cosas que nos han atrancado. Pienso, pues, de meterle mano un poco al, ya mis hijos me, me, me dijeron que sí, vamos a hacer una remodelación. Ahora, después que pase el carnaval con el gran, con la mía del señor. O sea, ahora en la actualidad el rojo está guardado. No. O él está saliendo también. No, él sale todas las semanas. Ah, pero usted le va a hacer una reformación. Sí, lo vamos a hacer más grande. Yo tengo tres bables, yo tengo tres bables. Sí, sí, allá los estoy viendo. Yo tengo tres bables, pero vamos a hacer uno más grande. Ah, ok. O sea, que hay rojo para rato. Sí, sí, con el favor del señor. Bueno, ya saben que en la actualidad el rojo, la cora de Barranquilla, pertenece a la familia Romero, actualmente. Actualmente. Y su DJ, pues, ¿quién más? Nada más y nada menos. Este muchacho que lleva la sangre del... Billy, ahora vamos a hablar con Billy. Y le gusta eso y un muchacho nuevo que tengo, que me lo traje para acá, que siempre él quería que me lo trajera para el rojo. Y hoy en día está conmigo y los que más tocan son ellos, porque yo toco es cuando la gente me pide, hey, que toque el veterano, que toque el veterano, y es el momento que me ponen a tocar. Yo lo dejo que ellos son los que mandan ya. Daniel Marriaga, un muchacho muy bueno con la música, un melómano esperado también, con Billy Joel, ellos son los encargados de llenar y taquear. Pero Billy también lleva la misma línea suya, sí. Hubo ese motro también, gracias al señor. Habla a la iglesia, lo que yo... Has heredado eso, Billy. Sí, sí, sí. Ahora vamos con... Porque él es un profesional, doble profesional, esto es un hobby para él. Y él me ayuda, me dice, papi, pro hobby. César, yo te recuerdo cuando aquella época, yo no me acuerdo en qué año fue ese, cuando fuiste a Venezuela. Eso fue en el... En el 2009. En el 2009. En el 2009, que fue cuando yo te conocí. Porque yo lo conocí a él de vista, pero allá en Venezuela nos encontramos y coincidimos con la misma casa y todo. ¿Verdad? Y ahí me acuerdo que tú llevabas música para allá. Correcto, yo viajaba a Venezuela. O sea, él llevaba a llevarle música a un estadero que allá en Venezuela era como un atroz aquí, como un... Era como un taboga, más o menos. Como un taboga, como un taboga, sí. Que era full salcero. Pero siempre... La sorpresa de Recio se llamaba. La sorpresa de Recio. Vamos a olvidar esa sorpresa de Recio bastante. Sí, bastante que bailamos. Y bastantes barranquilleros colombianos que iban a ese... Ahí iba Rebolo, Simón, Las Nieves, la gente que estaba allá en Venezuela. No, eso fue una época muy bonita que se vio. Perdón, yo fui por una semana y me quedé... Me detuvieron, me estuve cuatro meses en Venezuela, no me dejaban venir acá. Ay, papá. Yo duré cuatro meses y ya. Y cuatro meses, lo mismo que tú duraste, me tuve que volar de allá para acá porque no me dejaban venir. Los mismos colombianos. Me acuerdo que en ese entonces se llevaban, eran como CD, ¿verdad? Sí, sí, porque la pasta la había, pero no se usaba. Todo era en CD y nuevamente la pasta volvió. Cuando inicias todo esto de la cultura picotera, imagino que fue algo como empírico. Cuando empezaste, cuando empezaste, donde empezaste, quién te lleva hasta allá o cómo llegas tú a ese picot. Yo toqué un picot en la 23 con 22 que se llamaba El Sonoro. Ahí vivía yo, atrásito a él, un picocito de cuatro palanticos de campo y tenía su torramecita pequeñita, que eso fue en el 70. Eso fue en el 70. Y ahí me estuve, me estaba y ponía mis disquitos en mi torramecita. De allí fue cuando yo vuelvo al timbalero. Y vuelvo al timbalero es porque se accidentaron los picoteros del timbalero. Entonces el timbalero se accidentaron. Tuvo un accidente, el timbalero. Eso fue en el 70 y 72. Hubo un accidente donde se mataron cuatro personas. Los dos picoteros del timbalero, una seguidora y el técnico. Y cuando eso pasa, el timbalero lo iban a guardar. Porque todo el mundo, el timbalero, entonces la gente pensaba que era que el timbalero se había quemado, era el picot, que se había estrellado. No sé, que se estrellaron los muchachos en un Volkswagen. Hubo el accidente, hubo el siniestro. Pero el timbalero quedó guardado, el timbalero lo guardaron. Allí donde yo llego, me tropiezo en un baile rock con Ale Alemán. A Ale le gustaba bailar mucho rock. A él le gustaba las fiestas rock. Y en una fiesta rock, en las nieves, en las nieves me encontré con él. Y me vio con disco y empezó a hablar conmigo. Entonces yo le dije, no, yo vivo aquí a la vuelta. Y él me dijo, ¿a ti te gusta tocar? Yo le dije, claro, yo tocó el sonoro ahí. Entonces el mismo Ale me llevó a ver, me dijo, ven mañana a ver si prendemos el picot. Y yo, no, pero si no lo dejan prender. Yo fui a la 24 donde estaba el timbalero. En ese momento tenía un baile de seis parlantes. Y Víctor Alemán y Mélida, que era la mamá de Ale. Yo no sé, les cae bien, desde la entrada les cae bien. Oye, yo con mi disquito iba. Ale me dijo, no, este muchacho vive aquí en el toque, el sonoro. Porque Ale quería que el picot siguiera, en ese momento. Pero él no le paraba bola. Porque él estaba en sus viertas rojas, en su música. En su viaje, él está en su viaje. Él paraba en su viaje. Yo peleaba con él, no se iba conmigo. Y entonces Víctor, me dijo, bueno, mijo. Ese aparato lo tenemos ahí. Es más, la caja de disco del timbalero estaba en la casa del gran picuón. El picot estaba todo regado. Entonces yo dije, bueno, vamos a recoger el picot. Recogieron el picot y había un matrimonio. Me invitaron a Víctor al matrimonio, a tocar el timbalero. Pero no, que no había picotero. En ese momento el picotero del timbalero era César Nutris, Nutricia. Y Edinson Pérez, eran los picoteros del timbalero. Edinson Pérez tocaba el isleño. Y del isleño se vino hacia el timbalero. Pero tampoco yo le prestaba mucha atención al picot. Bueno, yo me fui para el de Víctor. Llegamos al matrimonio. Yo pensé que iba a llegar Nutricia o iba a llegar Edinson. No llegó, no llegaron los picoteros. O sea, usted ese día fue el DJ. Correctamente. Entonces Víctor, Mélida, la mamá de Ale, dijo, pon el pelado ese a tocar, que toque. A ver. Entonces me pusieron a tocar. Y ahí llegó la gallosa, me subía todo. Un solo tocadico, un solo tocadico. Me ponía el disco aquí en las piernas y tan, tan, y tan. Me acuerdo que mi primer disco que puse, el primer disco que yo puse se llamó Sabrosito Son, de Fetiche. Ese fue el primer disco que yo puse en mi vida picotera. De una peruana, Sabrosito Son. Recuerdo que el timbalero lo tenía pintado. Y la curiosidad del disco, lo saqué. Lo vi, pero vi la carátula. Y puse el disco. Ricky, 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 pompa y pompa. Ay, Sabrosito, que gozas más. Vá, pero sí. Ese fue mi primer disco que puse en el timbalero. Y apenas lo escuchó el señor Víctor. Y enseguida yo empecé. Y me dijeron, no, el pelado toca bien. Y el matrimonio enganchado y la gente bailando, amanecida, los matrimonios eran amanecidas. Y la gente preguntaba, ay, pero ¿quién está tocando el Nutria? Y yo, no, no, está tocando un pelado nuevo ahí. No jodas, pero ese pelado toca. Y la gente, ese pelado toca. Pone buena música, Víctor. La misma gente ayudó a que ellos dijeran, sí, este se queda con el picón. De ahí me quedé con el timbalero. Entonces Ale me dijo, bueno, mío, quédate aquí. ¿Y ahí duró cuántos años? Ahí se iba para sus fiestas rock. Ahí yo con el timbalero duré hasta el 80. Del 72, del 72. Ocho años. Ocho años duré con el timbalero. Y el timbalero ha sido la universidad de muchos. Muchos han pasado por ahí por el timbalero, ¿verdad? Claro, pegué muchos discos. Es que timba, timba, vuelvo y repito. Y después del timbalero en esa época, ¿coge para dónde? De ahí, coge para el granche. Para el granche. Toque el granche. Pero cuando el granche era del señor... No, era de Soyla Álvarez. Ah, ok. Era de Soyla Álvarez. El único pico que tiene... Ha tenido tres nombres con el mismo apellido. Ha sido el granche. Arnulfo Álvarez, que lo mataron. El señor del Fidel, Jaime Álvarez. Jaime, sí. Jaime Álvarez, que fue el segundo dueño. Y Soyla Álvarez, que fue la última. Ahora lo tiene Nando Correa. Muchacho que andó con el Che. Es el dueño del Che ahora. Y después de ahí, o sea, ¿usted ha pasado por cuántos picos? Un poco. ¿Cuántos más o menos? Yo... El hijo mío lo tiene anotado. Menciónaselo ahí. Bueno, seguimos con Billy, que es un profesional en cuanto a la educación, ¿verdad, Billy? Sí, claro. Nena, yo soy licenciado en matemática. También soy especialista y magíster en matemática. Vaya, ya las niñas tienen un profesor ya. Además, también con esto que te comentaba mi papá, también trato de investigar. Me gusta escribir, me gusta investigar y guardar datos, porque eso más adelante tenemos un proyecto pensado acá con mi papá que no lo puedo decir aquí porque, ¿sabes? Que esas cosas siempre se guardan. Y bacano salí con una sorpresa. Yo me di cuenta que te gusta escribir porque tú me escribiste hoy. O fue ayer. Sí, fue ayer algo. Ayer que me escribiste. Yo lo leí. Y me resumiste un poquito la historia de tu papá. Y todo muy detallado, todo bien. No tenía ni idea que eras docente. O sea, sí sabía que eras docente, pero no sabía que eras de matemática. Ya, porque te tengo agregado. Bueno, hablemos de ti y la trayectoria tuya en el gremio. Y sabemos que tu carrera profesional es totalmente diferente a lo que te gusta, pero es un hobby. Claro. Esto nace, ¿cómo? Bueno, tú sabes que siendo hijo de César, en la casa siempre hubo picó. Creo que nosotros, mis hermanos y yo fuimos criados desde el vientre con música. Entonces salimos dedicados prácticamente a esta línea. Aunque nosotros tenemos nuestra profesión, no dejamos de un lado este arte porque esta es una cultura muy bonita que no podemos... Y además que lo hace muy bien porque si lo dice tu papá, que es todo un maestro, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, hablemos un poco de la trayectoria que tiene tu papá y en la cultura picotera. Los picó, por lo menos, que ha pasado por todos los que ha pasado. Imagínense, si tiene 51 años de trayectoria, ha pasado por bastante. Creo que, si no me equivoco con lo que he investigado, es el picotero que más picó ha tocado. Y te lo voy a mencionar cronológicamente. Él comenzó en el sonoro, como te había comentado. De ahí pasó el timbalero. Del timbalero tocó el coreano número uno de Conce Hernández. Que eso fue una historia particular, muy jocosa. Porque el timbalero en un momento se llevó a llamar como el coreano número dos. Por el señor Conce que le prestó el nombre para que el timbalero volviera a salir. Y él tocaba también. Ellos se alternaban. ¿Cómo que se llama? Dagoberto. Dagoberto Hernández y mi papá. Ellos intercambiaban de picón. Por eso le alcanzó a tocar el coreano. Después, el gran Che, como te había comentado, también tocó el hippie de Las Palmas y el psicodélico de Rebolo. Que eran de un mismo dueño. Después pasó al Nuevo Latino. Aquí en el Nuevo Latino tiene una historia muy bonita. Que siempre la hemos compartido. Que este picó, el dueño, compró el pase de mi papá para que él pasara ese picó y lo tocara. Creo que ha sido el único, bueno, hasta el momento documentado que tengo, si hay otro, bueno. Pero hasta el momento que tengo, es el único picotero que le han comprado el pase para llevárselo a otro picó. Y ese fue el Nuevo Latino. Después, el Nuevo Latino tocó el Juan y el Freddy de Fundación. Porque hubo un Freddy primero que el Freddy y la mina musical que eran de Fundación y tocaban bastante aquí en Barranquilla. Después, después del Freddy, él toca el rojo. El rojo, pero ya cuando estaba en la época de Julio Pereira. Ah, ok. Dairo Yepen. Y cuando lo manejó Carlos y los hermanos Martínez, que te había comentado. También pasó por el Gran Ave. El Welker Lecolocal, el eslogan del Sky Zone. También tocó el Nuevo Junior de Soledad, de Salomón Rambau. Imagínate. Tocó la Sunlight. Una hora si nos alcanzará, no creo. Tocó la Sunlight de Venezuela. Esa fue la primera macroteca venezolana que vino aquí a Colombia. Tocó la Scorpio de Venezuela, que esa era la original. Ah, sí, esa era la original. Sí, verdad, porque a mí César me contó la historia de, si es cierto, la original era la... Tocó también el Sabor Estéreo de Cartagena, que hoy en día lo conocemos como el Papá Sabor. Como Papá Sabor. Tocó el Isma, que era el Isma original cuando estaba, y creo que era en Galapa, no era, Galapa. El Moreno Megachoque, un picó que también tuvo su época ahí. Desafortunadamente se acabó. Por ahí lo escuché que está en versión turbo, pero bueno, no sé qué ha pasado con el Moreno. Pero sí será el mismo. No, no, era de otras personas. También tocó, volvió a tocar el coreano número uno, pero ya no de Conce, sino de Johnny Carbonell, que es el otro coreano que tiene su sede en 7 de abril. Que le compró el nombre a... A los hermanos Hernández. Sí, a los hermanos Hernández. Ah, ok. Y... Todo lo que se aprende algo. Después del coreano llegó al Gran Pijuan, pero ya el Gran Pijuan en mano del señor Pastrana. Ah, ok. Del señor Pastrana. Lo tocó algunas fiestas, ¿verdad? Un baile grande. Sí. Y bueno, el último recorrido es que vuelve otra vez al Rojo, pero ya como propietario y dueño aquí, la familia. O sea, mira, cómo persevera la gente para conseguir su sueño. O sea, usted fue el DJ del Rojo por mucho tiempo y ahora es el propietario. O sea, ya pertenece a la familia Romero. Sí, claro. Ustedes cuando crearon un picoso, cuando lo ayudaron a hacer todo esto, no pensaron en otro nombre, sino el Rojo. No, el Rojo, porque el Rojo era el picoso insignia mío después del timbalero y el que en más épocas duré con él. Porque con el Rojo demoré una época administrándolo duré como 20 años. Pero señor César... De uno hermano, de hermano del otro, hermano del otro. Señor César, el Rojo, cualquier público se lo aguanta. O sea, usted le pone la música que sea. O usted la línea suya es veterana. No, 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 no. El picó, eso es lo que está en este picó, por eso lo manejan dos jóvenes. No, pero, o sea, sabemos que hay picós que guardan su línea veterana y que si pueden poner uno que otro reggaetoncito en la noche, pero no es que van a estar a la vanguardia como otros ya. No, perdón. ¿O sí se ha vuelto crossoder? No, no, no. El picó es crossoder, pero súperamente un crossoder bailable. Ah, ok. Bailable, entre la salsa bailable. Es un africano clásico porque este picó, clase aparte, ha sido número uno, creo que es el que más éxitos ha pegado. ¿Por ejemplo? El Satanás. Que por ahí hoy señor Freddy que dijo que era de él y ¿para qué se ponen con esa mentira? Lo que pasa es que esta es una vaina jodida. Yo le explico a mucha gente, pero pregúntale cuáles canciones, pero aquí no es crear la discordia ni nada de esa vaina porque no me gusta, porque no sirvo para armar polémica de esta forma, ya. Pero uno, o sea, yo le pregunto, por ejemplo, y usted me dice el Satanás, ¿por qué? Pero entonces, nena, pero pregúntele que por qué lo pegó él, que por qué dice él, o sea, y ya a mí me dijeron por otro lado que lo habían pegado. Entonces, esto confunde, por eso digo, ¿cuál es con seguridad? Y es que hay mucha, yo he hecho entrevistas donde me han dicho una canción y después voy a otra entrevista y me dicen que también la pegaron. Entonces yo, ¿y a quién le creo yo? Exactamente, pero por edad creo que debes creerme a mí porque... No. Exactamente, porque te voy a decir una idea, el febrero fue del 82 hacia arriba y yo vengo del 70 hacia allá. Bueno, entonces el Satanás lo pegó. Uno de los temas, los buey, que fueron como cinco buey, los Giovanni, el enano, el pujón caído, la caída. Ay, la caída me encanta. Bueno, la caída, en el baile, en su baile, en el baile de ustedes, en las camaleonas. Ahí traigo la caída. El rojo fue uno de los picomes. Insignia y en las camaleonas, el rojo. Tú no te acuerdas, pero sí te acuerdas de una niñita que te sentaron en la caja de la columna ahí arriba a esperar. Nancy te sentó en la caja de la columna. Yo sí me acuerdo de eso. Y la niñita eras tú. Sí, sí. No te acuerdas de mí, era una niñita ahí. Cuídame ahí la niña. Mientras ellos iban a la taquilla. Sí, mi mamá era la que se ponía. Claro, ella se ponía en la taquilla. ¿Qué otro? Imagínese. O sea, me supongo yo que son una cantidad de discos. Que usted los tiene originales. Sí, gracias al señor. ¿Usted conserva su música? Sí, original. Pero también hay una que otra prensita, ¿o no? Sí, sí, claro. Es que nadie puede decir que todos los temas los tienen originales. Eso es mentira. Sí, porque hay canciones que yo digo que ya hay que como reformar. Renovarlas, renovarlas porque se van acabando. Sí, sí. Pero la mayoría, sí, la mayoría los tengo originales. ¿Usted es coleccionista, César? Sí, claro, sí coleccionista. Colecciono música salsa dura, que me gusta a mí, y la música de la costa dura. Yo tengo temas costeños aquí que nadie los tiene. Tengo salsa que nadie las tiene. Tengo africanos que nadie los tiene. Y eso sí se lo puedo asegurar a cualquiera. Pero como colección. Un mano a mano se da con el que le quieran echar. Con el que sea, con el que sea. Yo compito con el que sea. Yo me acuerdo de un mano a mano, la vez que lo vi, después de haber venido de Venezuela, fue en el billar de los grandes eventos, billares élite, en el barrio Espíritu Bolívar, que estaba tocando usted, con el dragón. El dragón, claro, sí, con Wilfred. Tremendo mano a mano. Ese día sí dije. Un viernes. Claro, así, ¿quién es quién aquí? Imagínate, o sea, y a mí me gusta esta línea. Y yo me disfruté los dos. ¿Cuál es mejor? No jodas los dos, Mario. O sea, a mí, ese mano a mano yo lo recuerdo mucho allá en el billares de los grandes eventos. ¿No ha vuelto a tocar más allá? No. ¿No han dado una fechita por allá? No, hoy me dijeron. Hoy me llamó, me llamó, este muchacho me dijo que están buscando el rojo, para ver si hay un mano a mano con el raspi. Ellos quieren meter el raspi y el rojo. Y le digo, bueno, si me buscan, aquí estoy, porque yo soy humilde y eso, y no. Sí, sí. Si me buscan, voy para eso. Saludos para mi amigo Ciro Demoledor, que tiene que estar ahí pegadito. Villares Carnaval, ¿tampoco ha ido allá? Sí, he tocado bastante, pero después en la pandemia nos coordinamos con el dueño y no me he podido otra vez trompezar con el dueño, porque se me perdieron los números. Si los tienes por ahí y me los regalas para comunicarme con... Yo he tocado el rojo, sí, el rojo, toqué como seis, siete veces en Carnaval, claro. Ah, bueno. ¿Y tienen toque? Sí, correcto. ¿Quieren dar la ruta aquí en nuestra página? Que aprovechar que hay cuatrocientas veinticinco personas conectadas. Dale la ruta. Bueno, nena, este domingo vamos a estar en Salón de Evento Imperio Club. Ese queda ubicado en el barrio 7 de Abril, más conocido en el sector de La Loma del Papi, este domingo 23 de enero, que también vamos a celebrar el cumpleaños de mi papá y también los 51 años de vida artística. Pero van a celebrar el 51 años de vida artística en el gremio Picotero, no de su cumpleaños. Sí, claro. Pero de todas maneras, él recibe regalos o lo que sea. Y también está de cumpleaños ese día. Ay, churri, matamos dos pájaros en un solo tiro. Entonces vamos a estar ubicados este domingo ahí en ese sitio que, por cierto, es muy bueno. Voy a ver para decirme, he hecho la rodada por allá y le pego una grabadita el domingo. Tenemos muy buena referencia ya del lugar, ya hemos ido. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir cuando han estado otros Picot y me ha parecido un excelente sitio para ese sector que de pronto no tiene sitio o lugares cerca donde meter Picot. Y bueno, salió la oportunidad para 7 de abril con ese sitio. Y es grande, sí. Y en Estaderos, donde Alberto en Simón Bolívar. Sí lo conoce usted, me imagino que... Alberto es amigo mío, Alberto es amigo mío. Él solicitó, pero no sé, hablé con un pito que me dijo que quería... Ellos van a estar haciendo eventos picoteros, este sábado tienen un evento allá con Efraín Tinoco y Marvin Ferrer, también que son coleccionistas, van a programar. Entonces allá los esperamos el sábado en Estaderos, donde Alberto es súper recomendado. Nuestra página siempre recomienda lo mejor de lo mejor. Billy, ¿quieres aportar algo? Hablemos un poco de ti para que también te conozcan, porque igual tú eres como la continuación de tu papá. Que por cierto, no se pone viejo, no se pone viejo. Siempre que lo he visto, lo he visto así, igualito como está. Con ese carisma que lo caracteriza y siempre como sonriendo. Bueno, Billy, hablemos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas tú en todo esto de la cultura picotera? Bueno, tocando, tocando, desde que reactivamos el picot en el año 2000, más o menos 2015. Que reactivamos el picot. Pero siempre me ha gustado la música. Incluso tengo fotos desde que tenía tres años con la tornamesa pequeña del picot. Y todo el mundo me pregunta, ¿esa foto de dónde la sacaste? Cuando veíamos en Simón Bolívar. O sea, prácticamente toda la vida he estado rodeado de la música. Pero de lleno con el picot desde que volvimos a salir. Quería agregarte algo, porque de pronto no quiero que quede la idea en el aire. Cuando mi papá ahorita mencionaba lo del disco, lo del Satanás. Ajá, ok, ya hagamos la aclaración. Que quería aportarte algo. Ese disco nosotros recibimos reportajes de muchas agencias. Vino el heraldo, vino al día. Le comentamos la historia de dónde se estrenó el disco. Del por qué mi papá la dominó Satanás. Entonces, mi papá lo menciona, no es por crear polémica ni nada por eso. Porque hay muchos discos que han mencionado. Yo que he visto las entrevistas. Otro picó y lo ha sonado primero el rojo. Y yo le digo a mi papá, no ganamos nada con pelear con eso. Porque no nos están monetizando. No nos están reconociendo nada como para estar peleando con... No, pero las cosas como son. Yo lo que te dije ahorita hablando de polémica, no porque de pronto tu papá es simple gente. La gente que le gusta andar disociando ahí, escribiendo cosas que no son. Entonces, por eso fue que yo dije, no me gusta la polémica, pero no tanto. Porque si él dice que él lo pegó y que él tiene más trayectoria que el Freddy. Entonces, o sea, que tiene ocho años, porque él salió en el 82 y este salió en el 72. Entonces, o sea, uno puede decir que por el tiempo de antigüedad es factible que lo que diga tu papá es verdad. ¿Sí me entiendes? Pero no, no, no. Es que incluso, mira, este no es el Satanás, este es el buey. Pero, ¿qué te quería mostrar con esto? Que nosotros, todos los reportajes, todo esto, nosotros los, ¿cómo que se llama? Los guardamos, los archivamos para dejar como evidencia clara. Como evidencia. Entonces, la del Satanás yo te la voy a enviar para que tú veas el reportaje. Hecho por mi amigo Jonathan Cantillo de Aldía y otras personas que lo han hecho. Incluso así pasó hasta con el Sebastián, pero yo les dije a mi papá, dejemos mejor eso así. Porque, este, se formó una polémica porque el gran Freddy, ellos dijeron que lo sonaron, que lo pegaron. Bueno, ya, igual nosotros nos vamos a ganar. Pero cuéntanos la historia, cuéntanos la historia usted o no sé, Billy, tú si quieres, de por qué el nombre del Satanás. Oye, no hubo otro nombre de César. Lo que pasa es que en el fraseo del repique, el fraseo del repique dice, sígueme, Satanás, sígueme, Satanás. De ahí donde sale el nombre de Satanás. Sí, porque antes le ponían las canciones, era como lo primero que escuchaban, lo primero que entendían. Muchas cosas, mucho, y mucho por los sonidos. Mucho por el entendimiento del sonido. Muchos discos dicen palabritas. Otros tienen un sonido. Por ejemplo, el buey. El buey, cuando nosotros entrenamos, el primer buey fue en Soledad, diagonal al solista. Ahí está el matadero de Soledad. Ese día, entrenamos el buey, que fue en el 86. Estaban matando, matando una red, y la red lloraba. Y se da cuenta que llevamos un disco nuevo a sonarlo, y estábamos en el baile, el baile lleno. Y el disco, no tenía nombre. Y yo dije, ¿qué está matando un buey? Y el buey, entonces ella dice, no, este disco se llama el buey. Y este es el buey, nosotros tuvimos siete buey exclusivos. Siete buey. El rojo tuvo siete buey. Entonces, de ahí, nace el nombre del buey por el sonidito del disco. Y que ese día estaban sacrificando un animal de la misma raza del buey. Entonces, de ahí, ¿qué está matando un buey? Ahí nace el buey, y así sucesivamente las canciones. Sigamos. Incluso también pasaron con otras canciones que, me parece que se olvidó mencionar, El Cerrucho, también. Por la forma del repique, parece que estuviesen cerruchando algo. Y también pasó con el disco La Cuchilla, que también es de acá. Fue impulsado. La caída, ¿por qué? La caída es bacana. Me encanta la caída. La caída es por el par del disco. El disco se para. Y él suena como un tamborcito en el fondo. Y él quedó, el tema. Ese disco lo traje yo de Cartagena. Así que me lo vendió Jaime Fontalbo, me vendió ese tema a mí, y me lo traje para Barranquilla. Eso le iba a preguntar yo a usted. Eso lo traje yo de Cartagena. ¿Quién era el que le traía la música a usted? ¿Dónde conseguía usted toda esa música exclusiva? ¿Cómo llegaba a sus manos? Varios, varios surtidores. Donald García era uno. ¿Quién era su corresponsal? Era uno, Donald García, Osma Torregrosa, y el valiente, el flecha de Cartagena, era el que los traía, y el valiente se los distribuía. Y otras personas que viajaban y curiosamente traían uno y dos y tres disquitos, y uno decía, no, ese es bueno. Ese es bacano, sobre todo, nosotros también fuimos fuertes en la música reggae. Nosotros teníamos dos manes en Jamaica que nos mandaban la música de Jamaica. El rock también fue fuerte en reggae. Cuando fue, cuando estuvo acá la familia Salomón, ellos también con el reggae. Sí, sí, el junior también pegó bastante reggae, correcto, cierto. Billy, ¿quieres seguir aportando algo sobre lo de las canciones que han pegado ustedes y que de pronto otras personas dicen que sí? ¿Quieres hacer alguna aclaración para cerrar ese tema? No, como te dije, nena, eso es un tema que de pronto nosotros como las personas que hacemos parte del gremio no debemos darle tanta importancia porque eso es algo como negativo para este gremio. No aportamos nada con pelear que este disco es de tal picó, que este pic lo puse yo. Yo pienso que lo más importante es que aún en la actualidad, después de tantos años, siguen sonando las canciones. Exacto, eso es lo más importante. Y que mira que por generación en generación, porque mis hijas escuchan las canciones, Satanás, el Sebastián, todas esas canciones las escuchan y todavía siguen. Lo importante es que las canciones siguen vigentes, que todavía las siguen poniendo y eso es lo que yo pienso que hay que resaltar, ¿verdad? Sí, aclarar quiénes fueron, pero esto es una vaina que, como te digo, va a formar la polémica y nuestra página siempre se caracteriza por ser una página que apoya, nunca disocia, no me gusta meterla al pie a nadie, no me gusta nada de esa vaina. Yo creo que yo soy muy clara tanto aquí en las cámaras como fuera de las cámaras. Entonces, bueno, ya aclaramos eso, pues yo muy poco tengo conocimiento de esto porque yo soy nueva en todo esto. Me gusta la cultura picotera, César lo dijo cuando tocaba en la verbena de mi casa, que yo chiquitica, me ponían ahí en los baffles. En la cara de la columna arriba, yo tocando y ya se está ahí. Ajá, pero en cuanto al conocimiento como tal ya más profundo, apenas es que me estoy enterando de todo esto. Entonces, de pronto la gente dirá, no, ella no sabe. Mira, aquí voy aprendiendo como también le estoy mostrando a ustedes para que aprendan de dónde viene todo esto de la cultura picotera y quiénes son los personajes que siempre han permanecido ahí, aportando un granito de arena para que esto siga en la actualidad y que permanezca por muchos años, que nunca decaiga la cultura picotera, que es muy bonita, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, Billy, para cerrar esto. Bueno, este, te voy a agregar. Para cerrar lo de las canciones pegadas, porque vamos a seguir con la entrevista. Claro. Bueno, voy a mencionar también otras cositas porque no quiero dejar pasar en alto esta oportunidad que nos dan. También quería mencionarte que mi papá aquí tiene también, te puedo decir que él es polifacético en esta cuestión del mundo picoterial. Es de los pocos picoteros, de los pocos picoteros que cuando está tocando te coge y te coloca la pasta, el LP, te coloca el disco, si él lo quiere devolver, te lo coloca en el punto exacto que él quiere. Ya. Y tú ves a nosotros, la nueva generación, utilizamos generalmente los audífonos para escuchar. Mi papá no, mi papá coloca exactamente y todavía no, o sea, para su edad no le tiembla el pulso para colocar este... Pero es que, imagínate, Billy, son 51 años de experiencia. O sea, 51 años que ninguno va a venir a echarle vaina, ¿sí o no, César? Y otra también, otra cosa también curiosa, que él, algunos discos que también se le presenta algún tipo de rayoncito, a él lo buscan para arreglarlo. Cierto. Tiene, coge una de esas peinillas de esas negras... No, deje el secreto, hombre, no, deje el secreto. No, señor, no, 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 la regla los discos. Ah, bueno, dale, dale, dale. No, vamos a darle el secreto, pues. No, tengo muchas mañas. Sí, ves que... Ajá, hablemos de estos acetatos que tienes aquí en las manos, César. Bueno, mi vida, estos acetatos... Era cuando... Venga, yo lo llamo. Yo hacía música champeta, cuando la champeta comenzó, que muchos dicen que yo jugué y comencé con la champeta en Cartagena. Mentira, la champeta comenzó en Barranquilla. Yo trabajé con Machuca. Yo trabajé con Machuca. Era... Machuca era productor, y yo era una persona que le hacía música a Machuca. Los discos. Este es César Romero. Aquí tengo yo tres canciones, que son mías. De mi autoría. Aquí también tengo yo canciones. Y otros longplay que me faltan, que no los he podido levantar. Lo estoy reuniendo a la música que yo hice. Oye, pero están intactos. Sí, claro, porque yo lo he conseguido. No, porque es que como todo coleccionista siempre cuida su vaina. Pero me faltan como cuatro o cinco discos. Mío, mío. Este fue el Siete Plagas, que es el disco que más pegó. Se dijo en Alemania, fue éxito. Este disco. Ese es de autoría de César Romero. Digo de la actualidad los pone. La mulleyita, claro. Entonces, el domingo que yo vaya ya al baile, el domingo, ¿verdad? Voy a estar ahí para que... Y grabar un tema. Este, mira, estaba Chino Higuera, César Romero, peladito. Entonces, cuando el rojo fue en... Enfraccionado. Enfraccionado. Fue enfraccionado. Y cuando lo pasamos así, claro. Ese era el rojo. O sea, que es que, mejor dicho, o sea, ¿qué puedo decirte? ¿Qué te puedo preguntar? Imagínate, eres un DJ completo. Claro, gracias al señor. Felicitaciones de parte de la página del Black Tower. Y bacano que yo siempre he dicho que una hora nunca nos es suficiente. Pero con César no nos es suficiente. Porque es que tienes muchas... Asesor musical de La Troja. ¿Sabes lo que es La Troja? Claro que sí. Y yo digo aquí, asesor musical. Mi compadre con orgullo dice, este señor, asesor musical de La Troja. César Romero. Yo no estoy... No soy DJ Jockey en La Troja. O no fui DJ Jockey en La Troja porque a mí no me gustaba eso. O sea, no te gustaba el picón. Ah, exactamente. De quedarme ahí. Es más, ellos hicieron un... Un club más arriba, él en compañía de Miguel Char, que se llamaba La Cartera. Ellos eso lo hicieron allá donde tomaban Miguel y eso. Y yo lo acompañé tres meses. Y yo, no, no, yo... Ellos querían que yo fuera el DJ y lo acompañé tres meses. Después se quedó Nelson García como picotero, que fue cuando él se inició con Edu y Madera. Porque yo también le restauré la discoteca de La Troja. Yo fui que la restauré toda la nuevecita, la puse y se la metí en libro y todo a mi compadre. Claro. Y asesor musical de La Troja, de DJ Jockey Grande, DJ Jockey Bueno, como a Mauricio. Todo eso, ellos me preguntan. Un maestro, un todo, un maestro. Un maestro. Y él no deja de... César, ¿qué? Voy para Cartagena, ¿qué? ¿Qué quito me llevo? Yo, llévate este, llévate este, llévate este, llévate este. O no. César, ¿y tú eres de los que sí prestas un disco? ¿O tu música es sagrada y sagrada? No, no, sí. Yo presto un disco, claro, dependiendo de la persona. A una persona seria se le puede prestar un disco, ¿por qué no? Claro. Y, por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar y les piden un reggaetón, un matallega, matallega, ¿tú lo pones, Billy? Claro, hay que ponerlo. Sí. Hay que ubicarlo porque es lo que está sonando. Y uno no puede... O sea, ustedes pueden tocar hasta en una discoteca. Claro, hemos tocado. Yo les voy a recomendar una discoteca y mañana que voy para allá, para la antigua, que queda en la 8, les voy a recomendar el rojo, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer su programación que tienen también apoyando a la cultura picotera. La antigua discoteca en la 8, súper recomendada. Ok, mi vida. Es más, nosotros hemos tocado en tres, ¿cómo se llama? Verbetrónic. Tocamos con Shaggy, tocamos con Bomba Estéreo, Bomba Boy, Big Boy. Ay, Big Boy, Big Boy, Big Boy. Big Boy, Big Boy el panameño. Bapano. El rojo estuvo con todo. Es que la gente no sabe. Eso ahora es que lo va a saber, el rojo. O sea, se rosa de... Estuve en Santa Marta también, en otra Verbetrónic. Este picot toca en... Porque tiene la música vieja, ese clósofo, esa música rock vieja que tú te escuchas. Sí, sí. Todo eso lo tenemos nosotros todos, original. Toda esa musiquita bacana. Oye, pero cómo están conservados tus discos, César, ¿verdad? Sí, porque uno los cuida. La carátula, todo. Gracias a Dios, eso me gusta tener las cosas ordenadas, porque si no se ordenan las cosas. Y eso lo he enseñado ellos. Claro, sí. Esa es la herencia. Y tienen que... Correcto, ¿no? Hablemos de esa plaquita que está ahí. Bueno, esa plaquita fue la última que me dio mi compadre Luis Madera, que no... Él hizo un taller en homenaje a los picoteros. Ahí dice. En homenaje a los picoteros. Y esa placa él se la dio a todos los picoteros que invitó en esa fecha a la troja. Eso fue en enero del 2020. Este fue la última placa que me dio mi compadre Luis Madera. César, con 51 años de trayectoria en la cultura picotera, ¿puedes contarnos una anécdota, algo que te haya pasado, que te haya marcado tu carrera como DJ? Que me haya marcado. Que haya sido una dura, haya sido una bacana, o una dura y una bacana, cuéntanos. Ah, sí, bueno, me pasó. Tengo una negra y tengo una... No importa, una negra, una gris, una blanca y tira la que aquí estamos aquí para escuchar todo eso. Sobre todo el día cuando yo me casé, que me casé en el 81, estaba el che prendido. Tenía duero el timbalero en soledad con el solista. Yo me casé el sábado y Guillermo Marchena, que era el técnico del timbalero en eso, él tuvo en mi matrimonio. Y Guillermo Marchena se presentó a las 12 del día y yo tenía el che prendido y me llamó. Y yo, ¿qué pasa, Guillermo? Joder, vamos, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo te tienes que ir conmigo para la caseta imperial. ¿Y qué pasa en el imperial? El timbalero, tu picó favorito. Está compitiendo con el solista y... Realmente hacen falta tus manos ahí. Y en verdad, me dolían, esto ya estaba recién salido del timbalero. Cogí enseguida y me abroché la camisa así, me llevó una botella de Olpar. Me dijo, tómate un trago. Y yo estaba sabroso y me fui con él. Cuando yo iba llegando a la casa con él, íbamos llegando en el teatro... En el teatro central de Soledad, yo sentí que me agarraron, me subieron. Yo iba en el aire, la gente me llevaba cargada. Me llevaron cargado desde ahí hasta... La tornamesa del timbalero. Eso es algo que yo iba en el aire, yo no sabía ni cuándo iba la gente, los fanáticos. Y yo entré por la caseta y ahí ni el portero, todo el mundo para adentro. Y los otros, cuando ya me bajaron, así que aquí está, pues. Y me llevaron ahí. Cuando yo estaba ahí, Ale, que apenas me vio, Ale se alegró porque Ale... Ale, entonces era un pelado, entonces ya estaba todo nervioso. No, y Ale fue que prácticamente lo metió en el timbalero. Entonces Ale me hice, con el picón. Y yo, quítate de ahí, Ale se quitó. ¿Es el día de su matrimonio? Sí, el segundo día del matrimonio, después de haberme casado. Ah, el segundo día. El día del lunes de miel, que me iba para el lunes de miel, no me fui, si no me fui para la caseta imperial. Apenas llegué allá, llego yo y veo el elevador bajito, con miedo. Yo, hombre, que usted, puse el elevador, pa, pa, le metí tres cuchillas, lo puse. Estaba el picó a 85, y esto qué es, los tujitos así, azulitos, y el picó bajito. Lo puse a 115, pa, pa, el elevador, y empecé yo a coger los discos. ¿Pusieron este? No. Otro pelado que cuidaba los discos. ¿Pusieron este? No. ¿Pusieron este? No. ¿Pusieron este? No. Entonces, ¿qué ha puesto Ale? Yo me puse un disco. ¿Para quién seguía el Babilón? Digo que no se me olvida mucho. ¡Pum! Puse el Babilón, digo que yo lo pegué en soledad. Eso lo pegué a César Romero en soledad, el Babilón, con el timba. Y pongo el, el, y yo le dije a Luciano Barraza, estaba tocando el, el solista. Ellos me vieron a mí, seguida, sapo, ah, que no sé qué, tal, y yo, ah, soy sapo, tal. Entonces, voy y yo, entonces no me dejaban tocar. El solista, sonaba más duro, y no me dejaban entrar. Pues yo, rarararar, y saqué, el disco de Pedro Laza, el pie pelú, lo monté. Y saqué mejor para ti, y lo monté. Y me dejé de nada. Y yo dije, voy pa' adentro. Mi abuelo, Marchena estaba, te voy a meter, que si me le voy a meter. Esto te lo leo era un bacano. Y enseguida, voy pa' adentro con el pie pelú, cuando ese pie pelú sale, para, 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 pim, 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 pim. El timbalero pasó, el, cruzó enseguida al, al solista, porque era que el timbalero, el labor estaba bajito, y las máquinas estaban frías. Cuando ese picó, yo lo cogí, y lo pasé, estaban todos al solito. Y dice, usted picó, son duro. Y se pasó al solista, y ellos, y ellos con el desespero, le metían volumen al, al solista. Le metían volumen, ya entiendes. O sea, estaban sonando los dos. Sí, sí, pero yo me le metí, yo lo pasé, yo lo tenía abogado. En el momento yo lo tenía abogado, y yo con el desespero, y entonces yo buscaba, y yo, yo vi que el pie pelú lo tenía pasado, me quedé quieto con mi pie pelú, y tenía el, el mejor para ti, como de meta le pongo el, el mejor para ti. Pero no, no alcanzó a meterse, y en ese momento se picó, jalaba mucho el lujo, yo tenía un elevador muy grande, se prendió el solito, el cable, se prendió desde allá. Sí. Se vino en candela, pues. ¡Uy! Se prendió, y yo, ¡ay, papi! Y yo, ¡ay, hombre, qué pecado! Y yo, ¡ay, papi, César Romero! Conmigo estaba Napo, si no, si no, ayudo a hablar de Napo. Sí, he escuchado hablar de Napo. Bueno, estaba Napo conmigo, y ¡hue, puta boca! Y me decía, ¡ay, qué pecado! Y yo hago yo así, rara, 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 y saqué el disco de Ecuador de León. Y yo, huele a quemado, po, 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 huele a quemado. ¡Ay, Dios! Y yo, ¡huele a quemado, po, po! Y se va, y me seguí una tira de la espía, y yo, ¡huele a quemado! Los seguidores del solista. Claro, el solista. Ponía ese, y le ponía la rueda. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Y yo se lo jalaba. Ah, claro. Más asesina que... Y con ese, con ese disco lo tuve toda la noche dándole, y el babilón, ¡bambi, bambi, bambi, bambi! ¡Bambi, bambi, bambi! Y la gente, eso, para arriba, y cogieron los picores, los bables, y los voltearon al suelo. Y el timbal, ya, bueno, ¡bambi, bambi, bambi! ¡Bambi, bambi, bambi! Y yo, párenlo, y lo pararon otra vez, lo montaron al regalí, y otro, ¡bambi, bambi! Ese, ese fue, ese fue la vaina más linda. O sea, más nunca, pues en toda la noche, no sonó más los solistas. No, sí se prendió. Sí se prendió, entonces. Sí se prendió, ay, hombre. Se prendió la pena, entonces tuvo que venir el ejército. O sea, se formó la de Troya. Sí, llamaron el ejército. Claro. Porque se le está cerquita ahí, vino el ejército. Entonces nos sacaron, el ejército nos sacó, y yo estaba sabroso con la botellita de Dolphare. Y la señora Ninozka esperándolo en la casa. Y en la calle durmiendo, y yo tomando Dolphare, y descaminado y bacano. Y Marchena, hasta Marchena se me perdió. Y Marchena se me perdió. Y yo, Guillo, y Ale, y somos otros, Ale, Ale está en el baño. Y yo, Guillo, y Ale, sacamos a Ale del baño. Pero no le pasó nada al picó también. No, no, gracias a Dios, no. Lo voltearon, otra vez lo paramos, lo volteamos, y eso sí que quedó solito enseguida, porque el ejército acabó eso enseguida. Claro, no, me imagino, me imagino. Y la gente, no, la gente, dale, dale, y todo el mundo miraba, me miraba el maluco, y el Napo, cuidado con, cuidado con el César, cuidado. El Napo tenía una pistola así, y cuidado con el César. Y él me ponía una, me ponía una, una mesa, una mesa, para las piedras y las botellas. Pues me tiraba una botella, boom, y yo también hacía la caja de los discos, la abría así, y con eso yo le ponía el disco. Ustedes las tornamesas antes tenían una tapa. Ah, pero usted todavía en medio de la peñonera tenía la música puesta. Yo no lo apagué, yo no lo apagué el timbalero, ahí, ahí, bravo. Pararon la raya. Pararon la raya, la policía, que apáguenme esa vaina, y yo le hacía mojuga, apáguenme esa vaina, y yo ahora te lo apago, y yo apáguenme esa vaina, y yo ahora te lo apago. Ahora, pero ahora te lo apago, y un policía, te voy a dar un garrotazo ahora, te lo apago mi llave ahora, y ahí yo era, huele a quemar, fue, 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 fue una vaina maravilla. O sea, pero después de eso, después de ese mano a mano, siguieron hablando. No, no, sí, como amigos, porque eso eran dos picó. No, y eso era formato. Sí, eso era chévere, eso eran dos picó. Ese ha sido uno de los mano a manos más, más, sí, más reñidos que, más reñidos que ha tenido. Y todo el mundo lo recuerda, porque. No, imagínese. Seguro. Tuvo que haber sido algo tremendo. Yo recuerdo, y hace tres días, Homel Rondón me estaba acordando de eso, Homel, me acordó de eso. A él le voy a hacer una entrevista. A hacer una entrevista, Homel, porque me dijo, te aguanta cuando, cuando acogimos allá, en soledad y tal. Y yo, claro, Homel, claro, como no me voy a acordar. Él también es un bárbaro. Sí. O él también es un melomano de los grandes. Sí, también es una persona, es de los buenos, importante en la cultura picotera. Él a mí me llamó hace poco, y me dijo que, ajá, nena, yo le dije que sí, que sí le iba a hacer la entrevista, y muy pronto le voy a hacer la entrevista. Sí, pues hacersela, porque se lo merece, se lo merece. Sí, claro que sí. Y una anécdota bacana, que dice, este fue un mano a mano, que no haya sido así, tampoco reñido, pero, que fue una experiencia bonita, que usted vivió en todo esto, de la cultura de 51 años. Me imagino que han sido muchas, pero una así bien bonita, que recuerda. Bien bonita, que yo me recuerde, un mano a mano que me gustó, fue en Cartagena. Yo me fui con Chicho Pijuán, eso fue con el gran Pijuán Conde. Yo estaba peladito, yo estaba pelado. Ese sí me dio alegría, porque Chicho confió en mí. Chicho es familia de ustedes. claro, Chicho Pijuán es familia. Chicho, él confió en mí. Él estaba enamorado de la Cartagenera, que estuvo los pelados, ellos se casó en Cartagena. Ellos se fueron para Boquilla. Estaba el Conde con el Pijuán. Dejaron el Conde prendido, y Chicho, como sea que él era un artista. Y me dice, ahora vengo, pon unos discos ahí. Yo dije, no, tranquilo. Yo quería poner discos en el Pijuán. Me puse a poner discos en el Pijuán. Chicho se fue, cogió el camión y se fue. Con Pastrana se fueron todos para Boquilla. Se perdieron. Y este baile acá se fue llenando, llenando, llenando. Y este baile estaba hasta la teta. Conde Pijuán, pero el Pijuán era un monstruo. Pasito Dominicano, el partido, y ya, yo afiebrado, y pa'lante. Se quedó con nosotros el dueño del huracán, que fue el suero de Chicho. Y ese señor que era así, y los hijos que también eran muñecas burros, de cuidado con este pelado, que eso lo cuido yo. Yo lo cuido, se quitaba el sombrerito. Señor Limberto, se quitaba el sombrerito. Me decía, yo aquí, aquí usted nadie se mete. Y estaba, bueno, estaba los que tocaban el Conde, el Pijuán. Los del Conde se equivocaron conmigo. Ellos dijeron, marica, vamos a meternos en ese pelado, que ese pelado, novato, un novato. Exactamente, es un novato, y vamos a aprovecharnos el Pijuán. Entonces, que le salió el tiro por la culaca. Yo quería que él se metiera, y se mete. Ahí se metió el Conde, y lo cojo con el Pijuán enseguida, con el partido. Un tío africano que tenía el Pijuán. Y ese juta Pico, era un monstruo. Se oía en todo, en todo el sitio donde estábamos nosotros, y ahogado. Ahogado. O sea, usted entre más grande el Pico, usted iba para adelante. Claro, y bacano, chévere. Esa es una experiencia grande que yo viví. Ese duelo, ajá, un pelado, inexperto. Claro. Ganándole un duelo a un Pico, tan bravo como era el Conde, porque de eso no se le podía quitar, ese era uno de los grandes Picos de Cartagena. Claro que sí. Y ahí, ellos reconocían, Pacho apagó el Pico. Y hasta ese apacho me miraba así, y decía, ese puto pelado, ¿dónde salió? Me imagino. Y de eso se reían, y yo, Chicho, no sé, ahora se presentó, a las seis de la tarde, cuando Chicho vino, y Pastrana, que ellos llegaron, y al Conde se lo habían llevado. Sí. Y es porque el Conde como que se quemó, entonces ellos me gustaron y el Conde como que se lo llevaron. Y usted es el que estaba ahí con la música. Y el Pijuán, y el Pijuán, ahí parado en la raya. Parado en la raya, ese es una de las anécdotas más bonitas, que yo, para mí, he tenido de las anécdotas bonitas. Que la experiencia. Sí, sí, porque fue, seguro que fue uno de los primeros duelos, y fue con el Pijuán, no fue ni con otro, tantos duelos que hice yo. A mí me buscaban aquí, para irme expresamente, a ese duelo, a Valledupar, a Fundación, me pagaban. Todo me iba para el Freddy, el Freddy iba a competir con el, el refuerzo, y me llevaban de refuerzo, y yo terminaba tocando. Y tanto para César, en Valledupar, César, tome. Imagínese, el único que han pagado pase para que se vaya para otro. Gracias al señor. ¿Estaba en qué picó cuando eso? En eso estaba yo, en el Che. ¿Y se lo llevaron para dónde? El Nuevo Latino. Ah, ok. Ese picó iba a tocar en Magangue. La primera vez que yo toqué el Nuevo Latino, lo toqué en Magangue. Y Jaime, no, 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 encontraba formas como, como llevarme. Entonces, él mismo me dijo, ¿cuánto vale el pase tuyo? ¿Cuánto ganas tú? Pues, yo gano tanto. Bueno, yo te voy a dar tanto, el doble, el doble de lo que Julio me pagaba. Ah, imagínese. Te voy a dar tanto, tú verás, y aquí tienes, yo saco la chequera, mi hermano, ¿cuánto quieres por el pase? Imagínate tú. Ay, yo me quedé así. Yo te lo pongo. Hice un cheque por doscientos cincuenta mil pesos en ese entonces. Imagínate. Doscientos cincuenta mil pesos eran como, ahora hoy en día, un poco, como, ¿como un millón de pesos o más? No, más. Uf. Imagínate. Como ocho o diez millones de pesos. Imagínate tú. Me dio ese cheque y yo, se me pusieron los ojos como sapo en tomatera, pero, cheque doscientos cincuenta mil pesos. Y yo, y yo, y yo iba a tener un cheque así, si ella lo fue, le dían y no, oye, guárdame, chequese. Dijeron, bueno, ponte la ropa y vámonos para el mangué. Ella también la acompañó, la señora ni nos quedó. que yo le di el cheque y lo guardara. Iba a nacer el hijo mío apenas. Estaba ella embarazada, y ya le iban a ser el mayor. Me fui yo para el mangué y me dice, ¿qué más te hace falta? ¿Qué le hace falta? El pelado. Mandó a comprar de todas las vainas para bañeras. O sea, que toda esta trayectoria de usted le ha servido mucho y ha tenido muchas bonitas experiencias. Aquí me preguntan, un saludo muy cordial para mi gran amigo Davis Cantillo, del isleño, y me está diciendo que le pregunte por las placas que hizo con el maestro alemán. Como, que las que hice yo con el, pero, no, yo hice la mayoría de placas esas, la mayoría son. Tienes una plaquita, tienes el texto, una de una, de una placa. O sea, usted cuando mandaba hacer las placas, usted era el que hacía el texto. Dígame una, pabe. Las estrellas del timbalero, César y Alex Alemán. Para rato. Y esa placa no la pone Alex. No. La ponía era usted. La ponía yo, pero yo sé que él debe tenerla. Sí. Si él me está oyendo, mi hermanito Alemán, porque ese es mi hermano. No, y está recién operado. Yo sé. Que Dios me lo guarde y me lo protege. Sí, yo lo vi, lo vi en un video. Mucha salud. y voy a tratar de hablar con él esta semana para ver. Sí, se van de un mano a mano. ¿Cómo pudo ayudarlo? No, no, el tema de mano a mano no es eso. Él es como un hermano mío. No, pero sería bacano, pero no tanto, sino por la amistad, un mano a mano con el robo y el timba. Yo he estado con él. Nosotros tocamos el último mano a mano, lo hicimos ahí en Yoyo, hace como tres o cuatro meses. Estuvimos en Yoyo y chévere. También un lugar súper recomendado, que es un lugar que ya se recomienda solo, es Johan Licores en Urbanización del Parque. También buenísimo. Nene, te comento ahora que él habló de ese duelo con el timbalero. Pasó algo, algo peculiar que no había visto. Ellos dos ya acabándose el baile, prácticamente lloraron. Lloraron porque al principio, al principio no como tipo 10, mi papá cogió el picó, Ale lo cogió, comenzaron a colocar. Pero como tipo 12 de la noche, comenzaron a colocar discos, pero discos africanos buenos, pero de su época, que ni nosotros conocemos. No le colocaban este duelo y él le respondía con otro, pero al final terminaron llorando los dos, recordando esa época de la infancia. Yo digo, César, que los tiempos de antes a los de ahora son muy diferentes. Antes había como más pasión, ¿no crees? No, sí, la pasión, siempre la ha habido. Lo que pasa es que hoy en día la pasión la cogen como de, ¿cómo se puede decir? Con agresividad. Con agresividad, correcto, la pasión la cogen como. Antes uno, ante una pelea, uno peleaba era con, le metía un bancazo a uno, alguna cosa, un muñecazo. Ahora tú no puedes pelear con nadie. Claro, sí. Y ahora era una pelea. No, sin embargo, se veían las peleas grandes, pero antes los manomanos eran como más sanos. Sí, eran sanos. Aunque sería, ya lo ideal sería, como decir, tertulias musicales, ¿verdad? Como algo, como para que la gente no vaya con tanta agresividad. Ah, César. Sí. César, ya se nos está acabando el tiempo, tú sabes que aquí esto es una hora nada más, pero, y nos vamos a pasar unos minuticos, pero yo quiero que tú, como veterano de la cultura picotera, que mereces respeto y que la verdad, la trayectoria es muy amplia, 51 años perteneciendo a esta cultura, me gustaría que le regalaras un mensaje positivo a todos esos DJs nuevos, por decirlo así, de la nueva ola que forman parte de la cultura picotera. Un mensaje bacano, un mensaje que, como tú, como maestro, se los deja a ellos. Bueno, el mensaje para la juventud es que hagan las cosas bien, complacan. Uno en la torramesa, yo no he peleado nunca con nadie en la torramesa, al contrario, yo me dicen, papi, ustedes lo abrazan el uno, lo abrazan el otro, y yo no sé qué pasa, yo, es mi humildad. Así es. Yo soy humilde en la torramesa, todo el que me saluda, todo el que me dice, César, ponme un disco, si se lo tengo, se lo pongo, y si no lo tengo, le pongo otro. Yo te puse ese. Y la gente se va tranquila. Y la música, que, pues, que tengan una variación musical chévere. Uno, a mí me gusta la música africana, me gusta el rastrillo, porque yo fui uno de los primeros que, eso es, el nombre del rastrillo, eso salió, salió de mi boca, el nombre del rastrillo, y eso, nadie me lo quita. Yo tengo que trabajar para la gente cuando estoy para el programa de la casa. Yo no puedo poner en un baile que me guste a mí, y una rastrillera, y una vaina, y la gente lo están viendo allá, y la gente se está rascando. tenemos que ver al público que está frente al baile, y para ello, eso, respeto para el público que está pagando, tenemos que colaborar sobre eso, y aceptar ciertos consejos, porque muchos jóvenes hoy en día, tú le das un consejo y dice, pajo del viejo ese, y como, como, la veteran, el que es buen DJ, el que es buen DJ de la nueva, de la nueva ola, como digo yo, debe de, de, de aceptar un, un consejo de una persona veterana, de una persona que lleve 51 años de trayectoria, o sea, no, dejémonos de vaina, pero así es, o sea, si un DJ de ahora no le recibe un consejo a usted, la verdad es que, o sea, está mal, está mal porque yo creo que la experiencia que usted tiene puede compartirla con ellos y eso es una enseñanza para ellos, o sea, oye, o sea, debería ser como un orgullo de una persona que lleva tanto tiempo y que ha pasado por las verdes, las maduras, en todo esto de la cultura picotera, le doy un consejo, o sea, es algo bacano y acójanlo y tengan en cuenta todas esas cosas que, que comes, que se llama, que el tiempo, o sea, que el tiempo y la experiencia, o sea, tiene mucha experiencia, 51 años, o sea, imagínate, merece el respeto, merece todo el respeto César Romero, de verdad. Tú sabes el Diyoki que yo he enseñado, yo he enseñado más de 30 Diyoki, yo he hecho Diyoki, todavía estoy haciendo una hora, bueno, yo lo único que digo, pero, todo por mis manos han pasado ciertas personas, el Rata, el Tata, me sacaba los discos, claro, ay, saludos a mi amigo Rafael, son manes que son buenos, sí, claro, en su estilo, en su estilo, pero son buenos, en su estilo, son manes buenos, en su estilo, que yo los admiro, y ellos, cuando yo voy, ellos me respetan, son manes que siempre me han respetado, claro, así es, cuando yo llego, donde Rata, Rata, se a mis rodillas, es que esto es por orden de jerarquía, esto es por orden de jerarquía, ellos me dicen, no, maestro y tal, me gusta a veces el trato que ellos me dan, porque, sienten que, bueno César, y ahora te traigo una recomendación, ya que vas a hacer la remodelación del Turbo, más adelante, pues entonces, aquí tenemos, audio y sonido, doble T, distribuidor de parlantes de 18, ¿sabes? y también MT, que son unos especialistas en sonido, todo lo relacionado, yo compro un MT, ah bueno, listo, ya sabe, ese es recomendado, porque nuestra página siempre recomienda, lo mejor de lo mejor, y le compro, y el cole también, que trabaja, el cole, el cole, el cole es el, es el técnico del Black Tower Turbo, por eso, y él es el técnico de aquí también, es el técnico del Rojo, ah bueno, listo, saludos para el cole, que es, pertenece a la familia Black Tower también, claro, ese es mi llave, César, comedón, sí, César, de antemano, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, por abrirnos las puertas de tu casa, por dedicarnos esta hora, esta hora que, 10 minutos, 5 minutos, no sé, nos pasamos, porque es que es mucho lo que hay que hablar aquí, y una hora no es suficiente, y a ti Billy, también gracias por, porque de verdad, o sea, nos apoyaste un poco con la, con la, con la entrevista, me había dicho, no, mi papá es un poco tímido, ay César, tú estás tímido, mejor dicho, no, no, César, gratos recuerdos, de verdad, te tengo un, un aprecio, un cariño especial, y un respeto, y si antes te respetaba, ahora mucho más, con todo lo que me has contado, porque de verdad que, aportas demasiado, eres un personaje de la cultura picotera, muy importante, y espero que a todas esas personas que se conectaron, pues les haya gustado esta entrevista, entre el sentimiento y el conocimiento, o sea, bacano, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí, bendición de lo alto, bye bye, ya, este, vamos a darle un saludito, ah, un saludo, un saludo, un saludo, no, no, puede pasar este saludo, vamos a darle un saludo, a Leonardo Torrenegra, aunque yo no he pasado, charlas con él, pero quiero, que en cualquier día, hable conmigo, quiero que sea mi amigo también, conocerlo, porque me han hablado muy bien de él, y de paso también darle un saludo a mi hijo, que el mayor, que es el manager, él es el que lleva el cuento de las relaciones públicas, David Romero, él es el que se encarga en esa parte, y Daniel Marriaga, que es el otro DJ, muy buen DJ, y el señor Billy, que es el matemático de la salsa, le digo yo, él no me diga, es así, como yo les dije, esta entrevista, una hora no era suficiente, pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar ahí, pegaditos al pico, con la nena Sandoval, y Black Tower Music, chao yo, David,